En este caso así que nos está pasando esta situación, la verdad estamos pasando momentos ya como traumatizados porque no tenemos lugares tampoco donde ir a pararnos, ¿cierto? No tenemos terreno, no tenemos casa, a lo mejor nos ofrecen plata para que nos vayemos, pero no es el caso de la plata, simplemente es un terreno para poder vivir dignamente y estar todo con nuestra familia tranquilamente, podemos dormir en paz, tranquilo, no quebrantado y decirle a nuestros hijos, mira hijo, vamos a tener que mudarnos y nuestros chicos ya están cansados también de vivir de esta manera, ¿no es cierto? Y tenemos esta ubicación, este terreno que nos va a hacer bien para nuestros hijos. Yo por lo menos construí mi casita ahí dignamente para estar tranquilo con mi familia y hoy tengo que traumatizarlo también a ellos. Hoy tenemos los chicos y los chiquitos van creciendo y van sufriendo de esta manera y esto creo que no es digno de vivir de esta gente, ¿no es cierto? Si esto públicamente se escucha en todo el país argentino, ¿no? Somos argentinos, tenemos que ser un poquito más considerados y ver la necesidad de la gente. Más allá también que hay mucha gente que estaban inundados y hoy siguen en ese mismo lugar. Pobre gente, están viviendo traumatizados de esa misma manera, que están esperando que le venga el agua, no le venga. Y hay lugares hermosos en el lugar donde estamos, es lugar donde prácticamente se puede vivir tranquilamente, no nos inundamos y a veces nosotros colaboramos con la gente que estuviera en ese lugar. Y tenemos nuestros hijos también que ellos colaboraron para ayudar a esa gente que sufrieron este golpe. Si, señor presidente Macri, si vos estás allá escuchando, nosotros somos gente que realmente necesitamos y queremos vivir dignamente con nuestra familia. Ponerte un poquito como padre de familia y vernos de la manera que estamos viviendo nosotros. Nosotros somos padres de familia descapacitados, yo tengo mi hijo descapacitado, tengo mi esposa descapacitada y acá hay madres también que tienen chicos descapacitados y estamos viviendo de esta manera mal. Y si estamos tomando ese lugar, sabemos, hoy me agarro a enterar de lo que nos están pasando a nosotros, es algo malo, está bien, ustedes se metieron ahí porque sabían que era propietario, está bien, Nación, somos argentinos y queremos vivir en la mente. Hay formas de cruzar autopistas, sí hay lugares para cruzar autopistas. Tienen problemas con los riachuelos, entonces caminemos sobre los riachuelos y hagamos autopistas sobre los riachuelos, para que no hagan problemas en ese caso. Si hay mucha plata que quieren invertir, ahí estamos. Que veamos la facilidad para que eso no suceda y no puedan sacar a la gente acá de Luján. La gente de Luján acá a lo mejor no están sabiendo, pero hoy están sabiendo y les invitamos que se pongan despiertos, que se activen, que vean las necesidades de la gente que estamos viviendo en este lugar. Y hay lugares que están pasando peores todavía, pero hoy necesitamos un lugar digno. Acá con toda mi familia somos 100 familias que estamos pasando en mal momento, en ese lugar. Y les invitamos a todos los vecinos de acá de Luján, que se una a nosotros y para que la intendencia de acá, de Luján también, pueda abrir los ojos y ver la necesidad de nosotros. Estamos frente a un lugar y necesitamos ese lugar para vivir dignamente con nuestra casita. Nosotros invertimos mucha plata y ahí en ese lugar hay casas que se gastaron mucha plata, mucha, mucha, y todo con sacrificio. Nadie trabajamos acá y con todos los suelditos de capacitados dejamos de comer, dejamos de darle de comer a nuestros hijos para comprar un ladrillo y un cemento y la arena para levantar nuestra casita. Y que venga uno de acá en este momento, ah, porque la autopista tiene que pasar por ahí y porque tienen fuerzas mayoritarias, no es así. Seamos humanos y seamos bien creyentes, bien cristianos como tiene que ser y que nos dejen vivir tranquilos. Si hay muchas oportunidades, hay lugares para cruzar, ellos lo tienen. Y lo conocen perfectamente, hay, hay lugares para cruzar. Esto es mi incomodidad hacia esta situación. Y bueno, ahora le invito a trabajar a la gente de Luján, que vean, que sea visible, que se pongan un poquito a decir, bueno, vamos a recorrer todos los políticos que están acá y vamos a dar una solución a esta gente, ¿me entiendes? Muchas gracias. Muchas gracias y ahora si él espera, ¿no?, de esta reunión del lunes, a ver qué respuesta le da, que en realidad lo que usted necesita es una respuesta certera de lo que va a pasar y ojalá se, digamos, se vuelva atrás con el trazado o se busque otro trazado que no afecte a ustedes como vecinos de la ciudad de esos barrios. Otra, la última cosita, nosotros el martes estamos repartiendo volantes, el martes en la Sociedad de Fomento del Barrio Parque Laza van a ir vecinos de toda la zona de Luján a apoyarnos a nosotros, así que los invitamos a que se acerquen, que se interesen un poco por la necesidad del vecino, porque la verdad que acá en Luján somos todos vecinos y tenemos que interesarnos un poquito por el malestar de los demás, no solo por el bolsillo de uno.